¿Cómo salió? Muy bien. ¿Ya ves? Siempre tiene a los clientes con una gran sonrisa. Siempre con una gran sonrisa. Oye, Richard, cuando tú me llamaste para esto, toda esta chambita así, yo pensé que me llamabas para modelo, pues compadre. No, Memo, yo nunca te dije que ibas a hacer un modelo de comerciales. Te dije que te había conseguido una chamba. Sí, pues, ¿no? ¡Chamba y chamba! ¡Chamba y chamba! ¿Y me ya te explicaron todo? Sí, sí, todo. Siempre preparar café normal en el café, con cappuccino, el coffee, todo, de todo, compadre, de todo. Perfecto, hermano, muy bien. Mira, Mermo, en serio, ese trabajo es muy interesante. Vas a conocer un montón de gente y la vas a pasar muy bien y además vas a hacer ejercicio. Es una buena chamba. Te voy a conocer chicas bien guapas. ¿Ves a decir? Bueno, compadre, te dejo porque estoy apurado. Gracias, cuñadito. Ya pasaste, en verdad. Nos vamos, hermano. Porque una cosa... ...y a la otra. Eso es, compadre. ¡Ahí está! ¡Gracias, cuñadito! ¿Viendos? Pasi por Martina. O sea, pasé por... Martínita, qué gusto de verte. Sabía que estabas por aquí. Te traje... ¿Vas a disculparme? Un poquito de ají de gallina, a ver si te agrada. Uy, don Cime. Así es. Gracias. Claro. Usted sí que sabe tratar a una chica, ¿ah? Bueno, son experiencias de la vida. Ay, a ver. Sí, así, así. Entre los dos hacemos el mismo esfuerzo. Uy, no, no, no. Ya lo... Uf, está buenazo. Y acá nomás ya lo lia. Con todo cariño. Gracias. Con todo cariño. ¿Cómo le puedo agradecer? A ver, a ver. ¿Qué cosa? ¿Qué vas a hacer? No, no, agradecer nada. No, por favor. A ver, a ver, a ver. A que se vea recontro moderno. ¿Cómo? Todas las tías lo van a mirar. Así lo van a... Lo van a hacer así. No. Un espejito. No, 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 no. Vincha conmigo ya no. Ya yo no estoy para estos juegos. Ya yo fui ya. Así nomás, este, ceremonioso, este, tradicional, nada más. Ah, don Simi, por favor, a ver, este. ¿Qué signo es usted? ¿De qué? ¿Qué signo? ¿Con qué? Del zodiaco, así su signo. ¿Signos? Sí. No sabe Dios qué signo seré. Yo nací el 17 de abril, cuando ya el invierno había entrado y nevaba. Sí, ya, está bien. Bueno, según el horóscopo chino, usted entonces es... Ahora vi a Mauricio. Parece que se quiere amistar con Quique. En el fondo, Mauricio tiene muy buen corazón. ¿Tú lo has dicho? En el fondo. ¡Ay, no te hagas, gordis! El otro día los vi en la pelea tan juntos. ¿Y qué tiene de raro, son los amigos? Para mí, que la flacuchenta esa, está celosa de ti. Ay, por favor. Eso no es cierto. Sí, es cierto. Él está muy celosa de ti. Por eso, ellos se han peleado. ¡Tu hijo! No te adelantes, Armando. ¡Ay, tu hijo! Entonces, te apuesto a que Mauricio ya se cansó de la famélica esa... ...y está extrañando a sus amigos y su vida anterior. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué emoción! Estaba celosa de mí. Toro de agua. Con ascendente de Venus. Toro de agua. Así es. Y tengo influencia de Venus también. Sí, claro. Pero bueno, le voy a decir sus cualidades. Usted tiene mucha fuerza, mucho potencial, ¿no? Este, sexual, en el amor, en toda esa área. Ah, sí, claro. Además, este, muy buenas, está rodeado de, 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 siempre de gente buena. Claro. Un círculo familiar muy positivo. Sí. Eh, tiene la cualidad de ser una persona de mucho empuje en el trabajo, ¿no? Así es. Bueno, básicamente es eso, ¿no? Saber elegir también, ¿no? Bueno, claro. Mirar profundamente y conocer al ser que se acerca a uno. Ahí está, seguramente sí. Sí, sí, también. Bueno, y por eso usted entonces tiene una piedra. ¿Qué? ¿Cómo? Una, esta, pues. Y su piedra es la amatista. ¿De abril? Sí, el amatista. Amatista. A ver, déjeme de poner. Con esto usted, a ver, permítame, uy, qué mal estoy haciendo mis inseguritos, ¿ah? Con esto usted va a tener mucha más fuerza, va a poder, este, la energía, encaminarla mucho mejor. Se exterioriza. A todo, a todo lo que es esta parte del amor, de la familia. Y tendré, y tendré, con esta piedra tendré más fuerza para el amor. Más potencia sexual. Ya no hay remedio. Tú cállate, Pepito, que tienes que meterte tú acá. Todo se ha caído. Ocupe, Pepito, para ti también hay, para Pepito también hay. Ya. Además, se le ve rey, contra chévere. Sí. Se ve lindísimo. ¿Me cuelga bien? Claro, que, a ver. A ver, Pepito, a ver, Pepito, a ver, cabeza. Vaso, qué loco, a ver, voy, 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 vaso, qué loco, que esto. En el Café Tradición, 3.90. ¿O prefieres un sobrecito en el Café, 50? Me quedo con este. ¿Sí? Este está bien. Y este está 40, por si acaso, ¿ah? Ah, ya está. ¿Y la tu mamá, ella? Prefiero ese. Ya, ok. Gracias, gracias. Bueno, tengo sencillo, después te doy, ¿ah? Ya. Chao. ¿Viste cómo está saliendo el Café? Por supuesto, si está en oferta y el Café, el Café, ¿no? Me voy a tomar uno, qué rico ahora. Oye, tú estás de lo más tranquila, ¿no? Como si nada pasara. Ay, mamá, ¿tú sigues con lo del Tai Chi? Claro que sí, claro que sigo con eso. No vamos a permitir que en este barrio se difundan esas cosas raras. Tú sabes que estoy pensando seriamente el día de mañana unirme a ellos. ¿Cómo te encanta darme la conta, no? Bueno, aunque no está mal, pues claro, sí. Me gustaría verte, cómo te da clases la hippie que te quitó Renato. ¿Sabes qué, Carmencita? No. En este momento me voy a hablar con el viejo Simón. Sí, voy a combinarlo a él y a esos vejetes que lo acompañan. Que se vayan con esas sus cosas raras a otra parte, porque aquí no hay cabida. Está bien, Chico. Gracias, Martina. Chao. Chao. Bienito. Ahora sí voy a comer, porque está buena. Buena, aprovecho. Gracias. Una quesita gallina. Está rico, ¿ah? ¿No quieres un poquito? A ver. ¿Esto es su salsa? Sí, don Simón me lo trajo, pero ya se me frió un poco. La tía me vino a comprar, pero ya está muy sencillo ya. Chao. Así es. Me voy a quedar chambeando. ¿Quieres cambiar un poquito más? ¿Te lo lleves? A ver. Pero guárdame un poquito, ¿ah? No, sí, sí. Yo lo comas todo, pero más tarde me lo han traído a mí. ¿No? No, no está Marianita. ¿Qué pasa, Chato? Te veo bajo. Me votaron del trabajo. Por todo el problema de Mariana dejé ir a trabajar tres días y... Me votaron, pues. Uy, Chato. Chato, Chato, mira. Los problemas... Hermano, Chochera. No, Chato, es que así es. Tranquilo tú nomás, mira. Mucha máquina. Hola, Chochera. Hola, Chochera. Yo tengo una cosita para ti. Mira. No, no tengo plata. Chaveta, tú no sabes cómo es. Es un obsequio. Chochera, no te preocupes. Esto, con esto, te va a traer buena suerte, vas a ver. Ojalá. Holga. ¿Tú también? Sí. Cuidado. Esto... ¡Se está multiplicando! No, salgo. Don Simeón, no podemos permitir que... ¡Ah! Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Un cappuccino, por favor. ¿Un cappuccino? Sí. ¿Bien caliente? Bien caliente. Perfecto. Esta es mi fórmula. Uno recontra bien preparado. Uy. ¿Y más? Ahí está. Perfecto. A ver. Su servilletita. Gracias. ¿Cuántos sachets de azúcar? Eh, dos, por favor. ¿Dos nomás? Sí, dos. Para la dieta. A ver. Acá. Un sorbetito. Gracias. Ahí está. Toma. Un sol. Chao. No, gracias a ti. Cuando quieras, ¿ah? Vente por acá, que yo siempre paro por aquí. Si no estoy por acá, estoy en otra cuadra. Ok. ¿Qué cosa? Mi carretilla recontra bonita. ¿Tu carretilla? ¿Tu carretilla se va? ¿Mi carretilla? ¿Tu carretilla? ¡Mi carretilla! ¿Qué es lo que es rico y diferente? ¿Eh? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 Usted que viaja de escoba en escoba, brujería conmigo, hazme el favor. ¡Qué ridículo! ¡Qué loco, dime! ¡Qué loco! Así, dime, así, agarra la nota. ¿Qué te parece? ¿De qué? La vieja no está en onda. ¡No le hagas caso, loco! La vieja está en otra, loco. No está como nosotros, loco. ¡Huele bien! ¡Buen! Tu hermana sí que está mal del olfato. Porque francamente, eso huele a la playa chira. De verdad que sí. Recuntra, pues recuntra apestoso. Sí. Yanina, Waldo tiene razón. Eso apesta. Y aparte tiene un aspecto bien feo. No sé cómo pueden hablar si ni siquiera lo han probado. Además, la otra vez vi en un reportaje que todos los surfers fashion comen avenaz. ¿Y tú eres surfer fashion, sí o no? ¡No! ¡Of course! Aquí tienes. Las damas primero. No, no, no. Yo estoy a dieta. Ay, no te preocupes, Waldo. Que para todo salga. Esto parece takutaku. ¡Ay! ¡Qué lindo! Somos la familia Avenaza. ¿No es lo máximo? ¿Qué esperan para comer? Comen rápido, porque cuando se enfría es... ¡Horrible! Hola. Hola. Hace como dos horas que te estoy esperando. Yo pensé que salías a las doce de la universidad. ¿Cómo sabes? ¿No te acuerdas que hicimos tu horario juntos? Ya no estamos y me sigues controlando. No te estoy controlando, Mariana. Solo quiero hablar contigo un ratito. Pero yo no. Chao. Mariana, te quiero mucho. Si me hubieras querido, no hubieras desconfiado de mí. Chao. Mariana. ¿Y ustedes? ¿A qué hora van a funcionar? Sé que estás junto a él, apoyada en su pecho. Dime, Martín. ¿Por qué una mujer tan alegre y despreocupada... ...en un momento de tu vida... ...tomes la resolución de quitarte la vida? ¿Tan joven? Mucha, don Simen. Mire, la verdad es que... ...la verdad es que me agarró un momento de depre. Usted sabe. Veía tanto egoísmo. Veía tanta hipocresía. Injusticia, incomprensión. Exacto. Nadie no quiere. Veía que la gente creía. Que toda la gente era mala. Que nadie valía la pena. ¿Sabe una cosa? Me equivoqué. Porque de ahí yo llamé a la radio. Y... Bueno. Y hablé con Randy. Y de ahí vine a este barrio. Y me di con... ...con que sí había gente buena. Gente alegre. Gente sincera. Y... Cambié el panorama, pues. Ahora ya sé que sí hay gente chévere. Eso de Martina creo que te hace equivocado de barrio. Ah. La belleza... ...se encuentra... ...en los ojos del observador. Papá. Ya para con esa vaina, ¿quieres? Pareces un equeco antiguo. Y encima se te han caído los bultos. El dólar, el arroz, la lenteja. Ya para con esa vaina, ¿quieres? No da caso, don Sino. No da caso. No entiendes. Las cualidades que uno adquiere... ...cuando el espíritu se eleva, se eleva, se eleva, se eleva. Se jaja, jaja. Exactamente, don Sino. Sí, me cuidado. Pero exacto. Es como usted dice. Está horrible, ¿no? Horrible es poco. Digo, es asqueroso. ¿Y qué vamos a hacer con todas esas cajas, Yanina? No lo sé. ¿Y si se las damos a los niños pobres? No seas mala. Ay. No creo que a los niños les va a gustar comer plastelina. Mire. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que a los niños pobres no les va a gustar comer plastelina. Muy bien. Excelente. ¿Qué tal idea? ¿Qué tal idea, Carol? Recuntra surfer. ¿Qué pasa? Ustedes no se imaginan lo que yo hay. Voy a hacer con avenaza. Recuntra surferaza. Don Sime, usted está guapísimo. Gracias. Es un efluvio que he recibido de ti. Si no fuera por ti, mi vida no se hubiera transformado como ahora. Mira, Martín. Renatito, gracias. Por favor, mañana, si te acuerdas, a ver si traes algunos otros amuletos. No se preocupe, don Sime. Ahora llevo a mi gatito y me pongo a chambear. Y le hago unas cosas bien chéveres solo para usted que nos siga. Renato. ¿Hay los vidrios? No, Renato. ¿Sí? ¿Por qué no la llevas a su casa? A Yacu, no. No, 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 por favor, por favor, no, 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 no se preocupe. Yo estoy acostumbrada a tirar latas a forro. No, no, qué lata, no. Llévala. No vas a latear, no hay ninguna molestia, Martina, yo te llevo. Pero, Renato, por favor, yo estoy acostumbrada a andar. Llévala. Ya no seas orgullosa, Martina, te llevo. Bueno, tampoco me griten. Bueno, pues. No se me ocurrió gritarte. Bueno, muchísimas gracias, no quisiera que digan eso de nada. Te lleva, y de pasada, un cevichito. Uy, don Simo, usted sí que sabe. A eso sí se lo acepto, porque la verdad que el ajicito de gallina se quedó medio cortina. Ah, sí, pero calidad. Eso no. Bueno, vamos. Bueno, vamos, papá. Cómprate una peluca y listo. Anda nomás. Vamos a la vida con el puñal de tu mamá. ¡Qué loco, Simo! ¿Qué tal? ¿Qué tal no es esto? Vaya. Vamos a gusto, Simo. Tres días de paz, de robo, de solano. Por favor. Gracias. Este, pasa. ¿Qué le pasa a ese idiota? No, no, se está saludando. Él es así, tiene un modo muy peculiar de saludar. Ah, ¿te está saludando? Sí. Yo creo que nos quiere decir otra cosa, ¿no? Eh, no, lo que pasa es que él cree que existe algo entre nosotros. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! No, pues, parece un mono el hombre este. Sí, yo creo que él piensa que tú y yo somos amantes. Sí, somos, somos amantes. ¿Cómo puede pensar esa cosa, no? Eh, bueno, que, que siga pensando. ¿Te molesta? No. No, para nada. ¿Qué pasa? Uy, uy, uy. ¿Qué pasa? ¡Eso mochito! ¡Eso mochito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Embalado con la mugrosita! ¿Qué, ve? Oye, Carmen. ¿Tú has escuchado que esas mochileras, ve? ¿Esa aquí, fijáis? Bien a la ducha, por supuesto, ¿no? ¡Claro! ¿Ah? Hacen de todo. Se van con todo, ve. Su madre, como limón de molentero, dicen. Está bien, pi. ¿Qué es la vida, mi compadre? ¡Qué bueno que ya se fue la hippie del barrio! Y vi que se la llevaba Renato. Oye, ¿qué tienes? ¿Por qué te quitas con el cuaderno, pobrecito? No te ha hecho nada. Después que era en la bodega, mamá, me empezó un dolor de cabeza terrible. Carmen. Ese dolor de cabeza tiene nombre y apellido. ¿Qué haces, hijita? Buscando unas pastillas. Yo igual, tengo un dolor de cabeza terrible. Ah, yo también. ¿Por qué? ¿Los estudios? No. Por Diego. ¿Y tú? Por Renato. Dame dos. Dos, dale. Uy, se cayó una, mamá. No importa, déjala. Bien, aquí es. ¿Qué te parece? Ya, ya. Suelta, suelta. Cuidado que te quede más, amorcito, por favor. ¿Tú quieres que te ayude? Ahí nomás, ahí nomás. Cuñadita. Esto va a ser lo más grande que han visto. Esto era avena y ahora es arcilla. Increíble, increíble. Voy a ser el primer escultor de avena en el mundo. ¿Y qué piensas hacer? Todavía no sé, cabrón. Déjame pensar, por favor. No me presiones, no me presiones. Ay, Waldo, yo también quiero jugar. ¿Juego? O sea, ¿tú piensas que esto es juego? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Yanina? Me estás ofendiendo. Esto es arte. Esto es arte. Yo construyo, ¿me entiendes? Por favor, qué ofensa. Yanina, pídele perdón a Waldo. Waldo, yo no te quería ofender. Ya, ya, ya. Tampoco te me eches, no te me eches. Muy bien. A construir. Me está entrando la inspiración, mañas. Aquí, pero tú vives aquí. Es increíble. ¿Cómo vas a vivir aquí? Bueno, yo no, yo no vivo aquí. Solamente duermo. Mira, ve. Ni hablar, ni hablar. No puedo dejarte que pases una noche más aquí. Ay, pero no está tan mal. Yo me acostumbré. Además, en peores sitios he vivido. Pero, ¿no me dijiste que estabas en la casa de unos amigos, que tenían un cuarto con un baño? Sí, bueno, el baño está afuera, ¿no? Y el cuarto, en realidad, no era tan exacto como lo imaginé, pero... Mira, Martín, ¿sabes qué? Vámonos. Vámonos de acá. Vámonos, vámonos. ¿Qué? Que nos vamos. Pero, ¿estás seguro? Claro, acompáñame a la radio y ya después veremos qué hacemos. Vamos. Bueno, ¿qué? Eso sí es una condición. No pongas tu música. Ya, vamos. Ya, lo he hecho. Ok. Me iré a ir por el resto. Sí, vamos, apúrate. Dale ahí, por favor. Dale ahí, por favor. Hola, ¿estallaste? No. ¿Sí es molesto por lo de ayer? Armas un escándalo por lo que te pregunté y ahora vienes como si nada pasara. ¿Qué hiciste de comer? Nada. No sabía que ibas a venir a comer. Bueno, no hay problema. Pedimos una pizza. Yo ya comí. Si no llamas, ¿cómo quieres que me entere que quería cenar conmigo? Pues alguien con dos dedos de frente se daría cuenta que su enamorada puede llegar en cualquier momento, ¿no? Hay algo que no está bien entre nosotros, Cholita. No, no hay problema. No, no hay problema. No, no hay problema. Hoy tuve un día terrible. ¿Y por qué te la ves quitas conmigo? Ya te dije que lo siento. ¿Qué más puedo hacer? Tatiana. Vosotros tenemos que hablar muy seriamente. Ah, Quiquito. Te llegó un parte de matrimonio. ¿Quién se casó? No sé, está cerrado. Está ahí al lado del teléfono. ¿Casarse en estos tiempos? Tendrá billete. No, no, no. Tiene el agrado de participar en el matrimonio de sus hijos, Doris. ¿Doris? ¿Mi Doris? ¿Y sobre qué tenemos que hablar? Sobre nosotros. Sobre nuestra relación. No puede ser que todo el día estemos discutiendo. Hoy la comí, ayer fue lo de Quique y... La verdad que algo no está bien. Ay, Mauricio. Todas las parejas se pelean. No existe eso de la relación perfecta. Sí, no te estoy pidiendo que seamos los enamorados, perfecto. Estoy pidiendo que seamos un poco más adultos y que no discutamos por cosas sin importancia, nada más. Mauricio. Tú sabes que yo tengo un carácter difícil. Pero eso no significa que no te quieran. O que no valoren nuestra relación. Yo me muero por ti. Lo que no entiendo es por qué, si nos queremos tanto, tenemos que discutir todo el tiempo. A veces me da la impresión de que... de que no hay nada de lo que yo hago que te guste. Quizás me esté comportando así porque... yo estoy haciendo todo para avanzar en esta relación y veo que tú no quieres dar un paso adelante. ¿A qué te refieres? A que quizás ya sea tiempo de que... vivamos juntos. ¿A qué se casa? Axel Stromeyer. Ni siquiera tiene vocales el apellido. Puede ser paródice. Con billete. ¿Cuándo se casa? La iglesia de la buena esperanza el día 5 de octubre, ¿sí? ¿Mañana? Mañana es 5. ¿Vivir juntos? Sí. Creo que ya habíamos conversado de eso, ¿no? Sí, pero las explicaciones que me diste... no fueron muy convincentes para mí. Pero Tatiana, si nuestro problema es que discutimos demasiado, imagínate si vivimos juntos. ¿Ya ves? Ahí está otra vez. Siempre que te digo para vivir juntos, me sales con una excusa. Eso es lo que me disgusta. Yo no sé por qué no quieres vivir conmigo. Ya tenemos tiempo de enamorados, ¿no? Y los dos vivimos solos. Yo no veo cuál sea el problema. Yo no estoy seguro. Pero yo sí. Viviendo juntos nos conoceremos mejor. Y así podremos enfrentar nuestros problemas. ¿Qué dices? ¿Tú crees que sea la solución a nuestros problemas? Definitivamente. Yo también. Además, yo te quiero. Y quiero comenzar a vivir una linda vida contigo. ¿Vamos por tus cosas? Mejor mañana. Hoy prefiero hacer otra cosa. ¿No puedes hablar? No, pues si no hablamos después de tiempo. ¿Con el moño? ¿La peluquería? ¿Con... ¿Tu matrimonio? ¿Matrimonio? Matrimonio. ¿Qué pasa? ¡Ay, mi chocolate! ¡Ay, mi chocolate! Si quieres, me puedes pintar. Ah, cuando quiera, wey, que sí. Desnuda. ¿De, de... ¿De, de...? ¿De, de...? ¿De, de...? ¿De, de...? ¿De, de...? ¿De, de...? ¿De la piel? Yo no estaría pensando tanto en ella. Claro que la tuve. ¿Y faltan cinco minutos para que se case? ¿Sí? ¿Y nada parece cambiar? ¿No estoy olvidando vivir mi vida de tanto pensar? ¿De...? ¿Por qué... ¿Sí? ¿Sí? ¿Y... ¿Sí? ¡Gracias!